El Gobierno Nacional abre primera licitación para reactivar los ferrocarriles en Colombia. Así lo confirmó el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Jonathan Bernal, durante el Gran Foro Perspectiva Económicas de Valora Analytics y El Colombiano. El megaproyecto con el que se revivirán los ferrocarriles en Colombia será el que cubre el trayecto La Dorada-Chiriguaná. Para esto, la ANI publicó los prepliegos del proceso de obra pública para este corredor, mientras se adjudica el megaproyecto de asociación público-privada. En este, se prea una inversión que supera los 76 mil millones de pesos, que incluye el control y mantenimiento de las locomotoras que actualmente se encuentran operativas, así como la atención de emergencias durante su funcionamiento y la vigilancia de todo el corredor, entre otras actividades. Los prepliegos para el primer gran proyecto que revivirá los ferrocarriles en Colombia estarán disponibles mínimo hasta el 15 de marzo en el portal SECOP 2. En este espacio, los interesados podrán conocer estudios previos, anexos y demás documentos del proceso y realizar observaciones o solicitar aclaraciones.